Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, mereces yo no Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es de Lenoema, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi teléfono y miro que andaba con lo otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar, tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, te estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste y sufrí, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tú eras solo mi mundo entero, y es que la verdad no me deja de ser Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque La eterna chiquitiza Oh no, mi compa Dani Mi compa Pedro Mi corazón ya no está igual Con una herida que sigue en falta No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvidó Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú ni yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo mi amor Porque... Música 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 Música